Listo, la furgo preparada y ahora nos vamos a la playa, hoy vamos a conocer Santo Tomás. Nos ha llegado nuestra nueva calconía, ven acá ya, hoy vamos a la playa, acá ya, hoy toca manejar a la mami porque papá está con carnet de vencidos, ahí va, es medio peligrosa pero bueno. Hola, hola, estamos ahí. Hemos llegado, ahora vamos a comer, a comer unos mates y a pasar el día hasta ahora. Sal, para el pollo, la chipola, la chipola. Mami, ¿qué se va a tener? Sí. ¿No, Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¿Lo agarró? No Mira acá ya habían ¡Hola Cállate! ¿Qué hiciste bien? Puse pipas en un plato Y para las cáscaras un vaso Y como el vaso se volaba Puse una piedra adentro y ahora no se vuela Entonces sirve para tirar basura Picadita Pechuguitas a la plancha Así tenemos las pechuguitas Sal, romero y hierbas provenzales Listas para la plancha Un poco de limón Limón del huerto Vamos a brindar Que llegó la abuela rosa El tío Diego ¡Suscríbete! 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 1, 2 y 3 ¿Va? Dale 1, 2 y 3 Levantan las manos así Dale, fuerza, vale, fuerza Dale, fuerza, vale, fuerza Dale, fuerza, vale, 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 fuerza, vale, fuerza Ahí va mamá Qué peligro Qué aburrida Hacé la vuelta Cuidado Vamos a empezar a correr Dale, la vuelta ¡Dale! ¡Dale! ¡Tie ando al final! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta, dale! ¡Tenemos que nada! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Tirete de cabeza! ¡Dale, vale! ¡Mirá, vale! ¡Mirá, vale! ¡Mirá, vale! ¡Mirá, vale! A ver si me animo a caer así, tupado, y después paro. ¡Mirá, vale! ¡Ay, nos dejamos! ¡Con mi estilo no lo hablamos! ¡A la vuelta! ¡Mirá! 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 A ver, una, una o una, una o dos? Dale! Se parece al gordito de Up! Dale que ya te falta poquito! Dale mas! Dale una foto! Dale! Ay que distinto! Dale! Dicen que va la buena ahora! Dale! 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 A ver! Vean la altura que se levantó! Palmo! Ok! Dale! 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 A ver! Dale! Dale! Igual el Diego no se como se pasó tan rápido! Dale! 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 Hazle la hora! Te quedas sin fuerza! Pado! No nos puede! Vamos! Y ahora que? Bajate un du P aberro!!! No! Bajate de un purpose! Oye, hay que caer! Mariel! Ahí va el tio! Mariel! 子年! I-Ivihuu! ¡Suscríbete! Ahí está papá ¡Ajuntalo! ¡Ajuntalo! Huele muy bien Ahora vamos a llevar seguro a la furgo o a casa Qué guapa, ¿no? Una rosa es ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!